El disparo fue realizado a corta distancia. El ahora fallecido poseía antecedentes penales por varios delitos, entre ellos tenencia de estupefacientes, hurto y receptación. Testigos señalaron que en la moto desde la cual se efectuaron los disparos viajaban dos hombres que tras el homicidio huyeron hacia la zona de Delta del Tigre. La Fiscalía de Libertad investiga el crimen.